Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, como sabemos, ahora a continuación les voy a enseñar la lista definitiva de vehículos que van a estar en el próximo videojuego de la Saga Need for Speed, precisamente el Need for Speed Heat y bueno, como sabemos el próximo mes de noviembre llegará esta nueva entrega y serán más de 100 los automóviles disponibles no obstante, hay una gran ausencia entre las marcas, pero bueno, ahora les voy a enseñar a continuación la lista y bueno, están el Acura SNX, el Acura RCXS, también está el Alfa Romeo Giulia 4 Foglio está también el Aston Martin de V11, el Aston Martin Vulcan, el Aston Martin de V5 está también el Audi R8 V10 Performance Coupé el Audi S5 Sportback, el BMW Z4 M40i el BMW M2 Competition, el BMW i8 Coupé, el BMW i8 Roster el BMW M4 Convertible, el BMW M5, el BMW M4 GTS, el BMW X6M el BMW M4, el BMW M3, el BMW M3 también estos dos de los años 2010 y 2006 bueno, el BMW M3 E46 GTR que es el de Razer de Need for Speed Mods Wanted y bueno, el BMW M3 Evolution 2 de 1988 el Buick de 1987 GNX, el Chevrolet Corvette ZR1 Coupé el Chevrolet Colorado ZR2, el Chevrolet Corvette Grand Sport el Chevrolet Camaro Z28, el Chevrolet Corvette Z06 el Chevrolet Camaro SS de 1967 el Chevrolet C10 Steepside Picard de 1965 el Chevrolet Belair de 1955 el Dodge Challenger SRT8 el Dodge Charger de 1969 también estará el Ferrari 488 Pista el Ferrari FXX K Evo el Ferrari LaFerrari el Ferrari 488 GTD el Ferrari 458 Italia el Ferrari 458 Spyder bueno, también estará el Ferrari F40 de 1988 el Ferrari Testarroza Coupé de 1984 el Ford GT de 2017 el Ford F-150 Raptor el Ford F-150 Raptor de Need for Speed SP y bueno, también estará el Ford Focus RS el Ford Mustang GT el Ford Mustang Fox Body de 1990 el Ford Mustang Boss 302 de 1969 el Ford Mustang de 1965 el Honda Civic Type R de 2015 el Honda S200 de 2009 el Honda Civic Type R de 2000 el Honda NSX Type R de 1992 el Infiniti Q60S bueno, también estará el Jaguar F-Type R Convertible y el Jaguar F-Type R Coupé bueno, estará el Koenigsegg Regera el Lamborghini Aventador SBJ Coupé el Lamborghini Aventador SBJ Roster el Lamborghini Aventador S el Lamborghini Aventador S Roster el Lamborghini Huracán de 2018 el Lamborghini Huracán Spider el Lamborghini Huracán Performant el Lamborghini Huracán Performant Spider el Lamborghini Murciélago SB de 2010 El Lamborghini Diablo SB de 1995, el Lamborghini Countach de 1989, la Pickup Aniversario 25 2016, la Land Rover Range Rover Sport SVR, el Lotus Exige S 2006, el Mata MX-5, el Mazda RX-7 Spirit R de 2002, el Mazda MX-5 de 1996, el McLaren 570S Spyder, el McLaren 600 LT, el McLaren P1 GTR también estará, el McLaren P1, el McLaren 560S, el Mercedes AMG GTS Roster, el Mercedes AMG C63 Coupé, también estará el Mercedes AMG G63, el Mercedes AMG GTR, el Mercedes AMG GT, el Mercedes AMG A45, el Mercury Cougar de 1967, el Mini Countryman John Cooper Works, el Mitsubishi Lancer Evo X de 2008, el Mitsubishi Lancer Evo iX de 2007, el Nissan 370S 50 edición aniversario, el Nissan Nismo 370Z, el Nissan GTR, el Nissan GTR Nismo, bueno, el Nissan 350Z, el Nissan 350Z 2003, que es de Rachel de Need for Speed Underground, bueno, estará el Nissan Silvia, el Nissan Skyline GTR 2002, el Nissan Skyline GTR 2002, de Eddie de Need for Speed Underground, estará el Nissan Skyline GTR V Speed, el Nissan, el Nissan 1080, no, el Nissan 180CX tipo X de 1996, el Nissan Skyline GTR V, el Nissan Fairlady 1971, 24-0, no, 240ZG, el Nissan Skyline 2000 GTR 1971, estará también el Pagani Huayra BC de 2017, el Plymouth Barracuda de 1970, el Polestar 1 de 2020, también estará el Pontiac Firebird de 1977, el Porsche 911 GT3 RS 2019, el Porsche 718 Cayman GTS, el Porsche 911 GT2 RS, el Porsche 911 Carrera GTS, el Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet, el Porsche 911 Targa 4 GTS, el Porsche 911 Turbo Exclusive Series, el Porsche Panamera Turbo, también estará el Porsche 911 Turbo, también estará el Porsche 918 Spyder, el Porsche 911 Turbo S Exclusive Series Cabriolet, el Porsche 911 Carrera S, el Porsche 911 Carrera RSR 2.8 de 1973, el STR Viper GTS de 2014, el Subaru VRZ Premium de 2014, el Subaru Impreza WRX STI de 2010, el Subaru Impreza WRX STI de 2006, el Volkswagen Golf GTI Club Sport de 2016, el Volkswagen Golf de 1973, no 76, el Volkswagen Scarabajo, Volkswagen Beetle de 1963, el Volvo 242 DL de 1975 y finalmente el Volvo Amazon P130 de 1970. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.